Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 grados estremeció El Salvador la mañana del 13 de enero de 2001. Uno de los lugares más afectados fue la colonia Las Colinas en Santa Tecla, debido al desprendimiento de una porción de la cordillera del Bálsamo, dejando como resultado unas 500 personas fallecidas en el lugar. Hoy se cumplen 22 años desde aquella tragedia, que llenó de luto y dolor a gran parte del país, y en especial a los habitantes de Las Colinas. Marta trabajaba cuidando a un niño en una de las casas que quedó destruida por el paso de toneladas de tierra, rocas y árboles. Con sentimiento recuerda a vecinos que fallecieron en el sitio. No, yo ya me había ido de aquí, como me había ido quizás como unos 15 días antes, 13, como unos 10 días antes, como que el Señor me iluminó, mire, de que me fuera. Y me entró aquella esperación que me quería ir, y me quería ir, y entonces mi abilma le dije yo me voy a ir. ¿Por qué? Me dijo, si yo no la estoy corriendo. Me dijo, sí, ¿verdad? Sí, pero me voy a ir, le dije yo, sí. Pues vaya, se me dijo así, ¿verdad? Como enojada, pero no. Me voy, le dije yo, ay, mire mi bolsa, le dije yo, venga a verme la ropa que llevo. Y se montó en el carro y se fue enojada. Entonces don Pablo le dije yo, venga a verme usted la ropa, le dije yo. No ni a Marta, me dijo yo, que le voy a tener desconfianza de usted, me dijo. Pero no se vaya, me dijo, no se vaya, porque el niño va a llorar. Y lléveselo Carlita, le dije yo, que era la hermanita, ¿verdad? Llévese el niño, le dije yo, porque no quiero que me vea. Y no se vaya y dicen, ay, llorar, mire, porque me querían. Sentía esa angustia. Pero yo sentía aquello que algo iba a pasar. Y cuando pasó esto, yo lloré porque dije yo, se me fue mi niño, porque yo así le decía, mire. Pero cuando yo llamé, no me dijo, estamos vivos Marta, me dijo. O sea que sus antiguos patrones quedaron con vida. Con vida, porque la casa la habían desocupado y se habían ido a alquilar aquí a la Merliote. La habían desocupado y la habían alquilado. Y dicen que los alquilinos se murieron porque la casa quedó así. Como era de las... Soterrada. Era de las primeras, era de las primeras, pero quedó. Sí. Usted no vino al lugar el día de la... Mire, me dio sentimiento, porque según yo se había muerto la familia de mis patrones. ¿Cómo recuerdo este lugar? Lindo. Lo recuerdo bonito, porque yo esta calle me la pasé con el coche, con el niño, mire. Por allá iba, aquel pasaje iba, iba a comprar las tortillas, y ahí iba el niño, vaya. Era bien bonito. Bien bonito, todas las personas amigables. Porque por aquí vivía una señora con dos niños, con Carlitos y Anayansi. Y que esos se fueron. Se fueron, sí. ¿Encontraron sus cuerpos o no? Dicen que no, como los niños estaban pequeños y como fue en la primera lava. ¿Verdad? Dicen que no los encontraron, porque la mamá no estaba, dicen, y la mamá se destrozó. Porque eran sus únicos, bebé. Sí, la mamá dejé que sí, pero los niños se murieron. Salió un señor que por último se hizo como miembro de la directiva, don David, porque se le fue la esposa y una niña y la otra se le había llevado a él. Y cuando se asomaron, no de entre señor, porque ha sucedido, se desmayó el señor. ¿Usted cada año viene aquí? Mire, yo le voy a ser sincera, yo no vengo. Hoy yo no sé por qué me dio aquello de venir y venir, porque me daba sentimiento, porque todas mis amistades se fueron. Allá al fondo, así, vivía una familia que era ingeniero y tenía dos señoritas amables las niñas. Mire, ve, la casa entera quedó así. Sí, sí. ¿Perecieron ellos? Sí, perecieron. Es que yo recuerdo, porque yo tres años y medio viví aquí, tres años y medio recuerdo, como que ayer fue. Que por medio de ustedes quisiera que, si me está viendo la niña Vilma, quiero conocer a Denny José, que era el que yo cuidaba. Ya tiene como 27 años. Por medio de ustedes quiero conocer a Denny José, porque, porque, mamá, mamá, me decía, mire, mamá, 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 sí. Y entonces, quiero conocer a Denny José porque me hace falta. A mí a Vilma, que es mi patrona, a Katherine, a Carlita, que fueron hermanos del niño, y fueron mis patronas queridas. El lugar ahora se ha reforestado y en memoria de todas las personas que perdieron la vida, se ha instalado una pequeña plaza con placas conmemorativas donde están los nombres de las víctimas del 13 de enero de 2001. Estando en el lugar, se percibe una sensación de nostalgia, abrazada con un silencio irrumpido por el canto de las aves, que nos recuerdan lo frágil que es el ser humano y el daño inminente que puede causar la madre naturaleza. Un triste recuerdo que quedó grabado en la memoria histórica del país. Este fue un reportaje para Mágico TV.